Este también, el tormento tuyo soy yo, o sea, cosas así que a usted le, de tu envidia nace mi fama, mami. Y eso, más que todo, como la personalidad, lo que usted quiera mostrar, hacerlo muy único, muy propio. ¡Ay, mire lo que hizo! Miren lo que hizo Ay, que pecaba la muchachita Se le rego el producido de hoy Tengo un par de hijos más de sobrino El que lo me dice para mi vida Me meten los rangos a la posición También la fama por admiración Miren con regredos sin punición Miren, pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre antiguo en mi máquina Seguimos el giro del callejón Y le compro una mansión de mami de un millón Estos dos son la mujer de la ansia Y me borra todo esto La velocidad es simple Que ensinei para vocês Ahora quiero ver A velocidad es simple Va, 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 va ¡Gracias! Muchas personas pensaban o esperaban, también yo lo esperaba, yo estaba nominada a dos premios y las personas con las que trabajo mi estudio estaba nominada a tres, de los cuales no nos trajimos ninguno. Y no quiero que piensen como que, ay, está resentida, esto lo está diciendo porque respira por la herida. No, no lo digo por eso. Lo digo porque se suponía bastante, yo pensaba eran votaciones, que si tú entrabas a la página, votabas y podías escoger la persona que tú creías que era la que se merecía el premio. Y pues según estadísticas, según redes y eso, yo decía, por lo menos de los dos de los cuales estoy nominada, merezco uno, me traigo uno. Y pues no fue así. Entonces entendí algo y es que estamos en un mundo, bueno, no en un mundo, cierta parte, por lo menos aquí en Colombia, muchas cosas se consiguen con dinero. Entonces hay que pagar para adquirir ciertas cosas, para comprar ciertas cosas, hay que pagar. Entonces, no quiero levantar falsos testimonios ni nada por el estilo, pero si tú entras a la página de la expo, hay ciertos tipos de patrocinios, creo que hay bronce, plata, oro, diamante, ok. Dependiendo la cantidad que tú pagues, tienes cierta cantidad de votos que tú tienes a tu favor y lo puedes acomodar a donde tú quieras. Pues obviamente si nosotros no pagamos, pagamos yo creo que la más barata, pues obviamente no teníamos como mucha elección. Entonces, digamos, no estoy diciendo que sea una rosca, no, porque ellos desde el principio lo están montando en la página y están siendo muy claros cómo son las cosas. Simplemente lo que a mí me arde y me duele es como la ilusión, ¿no? La ilusión que uno tiene siempre como que yo dije, mierda, de pronto se me va a ganar algo. Eso, yo creo que si hubieran especificado desde un principio, pues que eso se manejaba de esa forma, pues listo, no hay rollo. Pero yo me ilusioné, yo me ilusioné, yo me imaginaba ya como Leonardo DiCaprio recibiendo este premio, así. Bueno, iba a decir lo siguiente y lo va a decir acá. Mira, quiero agradecer a mi estudio por haberme apoyado tanto y, pero más que todo, este premio ha dedicado a todas esas modelos, ya sea que trabajen con estudios, independientes, hombres, mujeres, transexuales, a todos esos que nos ha tocado todos solos, que hemos comprado todo, que no hemos comprado nada, perdón, que todo ha sido orgánico, orgánico, que esto no es una estafa, a todos esos, a todos esos que están en este momento acá conmigo, que nos ha tocado comer mierda. Este premio es para todos esos, que no estamos en la rostra. Claro, yo me imaginaba en un segundo. Sí, sí, claro, presidente, coño. Bueno, pues sí. En fin. De todos modos, por ahí yo sé y lo entiendo que uno no necesita, digamos, un premio o algo para saber uno quién es o qué tan bueno es lo que uno hace. Pues no, obviamente no, pero fue la ilusión, es la ilusión, papi. Como si me dijeran, oye, te vamos a llevar al concierto, no sé, de Guns N' Roses y pues uno se ilusiona y al final resulta que no, no te ya. Pero de resto, muy bien. Y no estoy diciendo que no valió la pena, no. Lo mejor de Cartagena, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, fue haberlos conocido. A todos ustedes, las personas que se me acercaron y me decían, oye, Chloe, eres esto, lo otro, eres mi inspiración, mira, tal cosa, que se me acercaron con esos mensajes tan bonitos, tan bonitos. Eso, yo creo que, o sea, siempre he dicho, la voz del pueblo, la voz de Dios. Eso fue lo mejor que me pasó en Cartagena y estoy muy contenta. Jamás pensé, jamás pensé que yo iba a llegar y, pues sí, dije, me van a reconocer, pero no pensé que fuera tanto. O sea, yo me sentía como que en Kardashian o algo así. Pero no, muy contenta y eso es lo mejor. Muchas gracias, en verdad. Dios los bendiga. Hoy, mañana, siempre, de parte de Chloe de la Maravilla. Y dale un manito arriba y manito abajo si no les gustó, ya sé, y los comentarios. Adiós. Eso, síguenle dando, síguenle dando, papi. Todo lo rico. Los quiero mucho. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!